Comienza Partida Doble, el programa de Ciencias Económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Setrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo lo que está sucediendo aquí en la Argentina, en el mundo, en todo lo que tiene que ver con la actividad económica a través y desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Me acompaña el profesor Oscar Setrángolo. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo cada vez a usted lo veo en más medios de comunicación. No me diga. Esto es un trampolín para la masividad. Yo lo vi, abro los diarios, lo veo, prendo la radio, lo escucho, pongo la tele, lo estoy buscando, a ver si aparece. Pero ya lo vi en dos o tres. Está tomando algo raro usted. No, 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 porque yo leo mucho la sección económica de los diarios y veo que lo citan. Ah, bueno. Que lo citan como un referente. Me citan o me mienten. No, no. A veces me mienten, ¿eh? ¿Sí? Sí. No crea todo lo que le dicen. Le hacen decir cosas que no dijo. Exactamente. Ok. Profesor López, ¿cómo le va? Muy bien. El profesor López tiene perfil bajo. Es López. No lo veo, no lo veo así masivamente. A usted sí lo veo ya en el show business. Yo me muevo en las sombras. Está generando una interna. Está generando una interna entre nosotros que no corresponde, perdón, ¿eh? Bien. Fijémoslo ahí. Hoy venimos con música disruptiva, por lo que veo en el caso del profesor Cetranco, en el caso del profesor López. Lo mío es de un clasicismo. Lo mío es una sorpresa que voy a dar. Lo mío es de un clasicismo, pero inintachable. Quizás no es lo que pasamos acá más seguido. No, no, hablo disruptiva en cuanto a los géneros a los que estamos acostumbrados. Correcto. Oye, lo mío es funcionar al invitado. Por eso tiene salto a los medios. Porque ya está agarrando timing de radio. Exactamente. Es por eso, es por eso. Bueno, comencemos con su tema, entonces. Yo voy a algo, yo voy a lo seguro. Phil Collins. No, no, no. Phil Collins lo estoy leyendo, no lo escucho, lo leo. Muy bien, muy bien. Lo leo ahora. Este, no, porque yo vengo, me autocensuro de poner Phil Collins porque digo, ya debo haber puesto mucho. Y en realidad estoy viendo la cantidad de veces que puse Phil Collins y he puesto más cualquier otro grupo que Phil Collins o Genesis. Estamos teniendo éxito, López. Sí, 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 sí. Me autocensuro. Vamos a seguir con el bullying. Me autocensuro. Esto es, lo que traje es Sir Paul McCartney. Acabo de hacer uno de los mejores carpool karaoke con James Corden. Muy bueno. Sí, que me gustó mucho. Sí. Y esto es un clásico que ha sido reversionado muchas veces, tema de una película de James Bond. Correcto. Ah, muy bien. Correcto. Muy bien. Con Roger Moore. Con Roger Moore. Con Roger Moore. Con Roger Moore. Creo que era, ¿Solo para tus ojos era? No, no se llama Live and Die, Live and Let Die. Live and Let Die, no se llama, en la película se llama Live and Let Die. Live and Let Die, se llama igual, igual que como el tema. Sí, es una, es una referencia a los países de Gaza, de acuerdo con el fondo. Claro. Estamos nosotros ahí, ¿no? Estamos en tema. Estamos en tema. Ahí estamos, bueno. Ahí volvemos un ratito ya con nuestro invitado. Seguimos aquí en Partida Doble con un invitado en piso con tema del día. A ver, profesores, cuéntenme quién nos acompaña y de qué vamos a hablar. Nos acompaña, ya ha venido más de una vez al programa Eduardo Corzo, profesor de la facultad y doctor de nuestra casa de estudios y experto en temas de macroeconomía y afines. Así que gracias, Eduardo, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, como siempre. Justo hoy, la macro argentina está en calma, así que podemos hablar del potencial de crecimiento a largo plazo, por ejemplo, ¿no? A muy largo plazo. A muy largo plazo. A muy largo plazo. Pero hay algún problemita por ahí menor que quizás valga la pena charlar un poco, ¿no? Totalmente. Y como hablábamos antes con Eduardo, antes de llegar, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo nos metimos en este agujero? ¿Podríamos empezar por ahí? Bueno, es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque hay un montón de factores que nos llevaron hasta acá, pero quizás uno puede comenzar a responder esa pregunta caracterizando qué es el acá, ¿no? ¿Dónde estamos? Y estamos básicamente en un esquema macroeconómico desequilibrado con una economía que se encuentra en una transición desde una condición inicial de dominancia cuasifiscal allá a partir de 2010, básicamente donde empezaste a tener una dinámica fiscal insostenible, financiada principalmente con emisión monetaria y la decisión política en su momento de no empujar nuevamente la apertura del mercado de crédito, ¿no? Entonces eso te configuró una economía con un déficit fiscal monetizado y muchos desequilibrios nominales. Entonces, ahora eso, también tenemos la pregunta, bueno, ¿qué pasó a partir del cambio de administración? Es decir, ¿qué pasa en el cambio de régimen macro que nos lleva a la situación actual? Bueno, básicamente tenemos, llegamos a un punto donde caracterizas una macro con déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, déficit de gemelos, que es un poco nuestra historia macro recurrente. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo ajusta esta macroeconomía? Pero, por supuesto, tenemos muchos elementos para discutir detrás. Es una cuestión solo de la política fiscal, de la política monetaria, de la conjunción de ambas, del esquema de régimen macroeconómico que nos lleva a esta configuración de atraso. Hay varias interpretaciones, ¿no?, de las políticas de cambiemos en el área macro. Hay una, digamos, que dice, el Banco Central se equivocó con las metas de inflación, subestimó el traslado a precios de la devaluación inicial, es más, pensó que estaban los precios contenidos en la devaluación. Otros, en cambio, dicen, había que haber ido de saque con un shock y el gradualismo fue un error. Y otros, en cambio, hubieran preferido el siga-siga y decir, esto les pasa porque no siguieron con las políticas pseudo-reactivantes o por el lado de la demanda del gobierno. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, mi interpretación es, al punto de partida del gobierno actual, toma una economía desequilibrada con un déficit fiscal importante, déficit de cuenta corriente también, y con una nominalidad complicada en términos de este esquema de cuasi-dominancia. O sea, tenías un exceso de liquidez muy grande que el Banco Central empieza a esterilizar con esta dinámica de las LEVAC. Ahora, quizás el punto también que uno puede pensar es, bueno, ¿qué régimen monetario es el que más se puede adaptar a un esquema donde tenés una economía con desequilibrio? Tomaste una economía con desequilibrio de precios relativos, que tenés que equilibrar la estructura de precios relativos, por eso una dinámica de transición, tenés que moverte de una economía desequilibrada a buscar un equilibrio macro que acomode precios relativos, que desarme una nominalidad complicada y que baje la tasa de inflación. Exacto, entonces tenías como una imposibilidad de desinflacionar la economía ajustando precios relativos, ¿no? Es todo un desafío de muy difícil resolución. Entonces ahí uno se puede preguntar, bueno, ¿qué optó la administración actual por qué optó? Bueno, optó por un esquema, lo que se dice, digamos, gradual, de un ajuste gradual de la estructura de déficit fiscal, pero el ajuste gradual del déficit te impone restricciones en términos de necesidades de financiamiento, es decir, requerís una economía que acceda al financiamiento durante un periodo prolongado de tiempo que te permita la dinámica transicional, ¿no? Bueno, la idea en ese momento era que como la relación deuda-producto era baja, tenías margen para hacerlo. Totalmente, sí, sí. Es una mirada sobre los mercados. Exacto. Y por otro lado, se adopta un régimen monetario de metas de inflación, que eso sí, desde un punto de vista, desde el observador monetario, quizás te genera muchas preguntas en términos de cómo puede funcionar un régimen de metas de inflación en una economía que tiene que ajustar la estructura de precios relativos, ¿no? Ahí sobre el régimen de metas de inflación hay un punto que a mí siempre me resulta interesante marcar, que es, vieron que hay toda una discusión si cuando vos tenés que desinflacionar y ponés metas de inflación muy estrictas, adoptás un régimen de metas de inflación, ¿qué pasa con la credibilidad de las metas, dado que estás viniendo de niveles muy altos de inflación, si ponés metas muy estrictas para señalizar en la desinflación? Que fue una pregunta y una discusión que fue muy extensa en estos meses, en este año, ¿no? El primer punto que quiero marcar es, un régimen de inflación es un régimen que funciona en el mundo en economías que están nominalmente estabilizadas, ¿no? Es decir, una economía donde vos ya alcanzaste una estabilidad macroeconómica, donde estás en un equilibrio macroeconómico y donde las expectativas inflacionarias están principalmente ya ancladas. Entonces, ¿cómo funciona el régimen de metas de inflación en una economía nominalmente estabilizada? Bueno, todos tenemos en la cabeza, todos los agentes, inclusive el banquero central, niveles parecidos de inflación. Entonces, si todos estamos formando expectativas con niveles similares, por ejemplo, suponete que la tasa de inflación está en niveles del 8% y el banco central te dice, ¿sabes qué? Quiero presionar hacia abajo la tasa de inflación, te anuncio una meta del 6. Todos creemos que el poder de tracción que tenga el banco central en ese 2% de diferencial de inflación es creíble. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos en la cabeza el mismo proceso de formación de expectativas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere desinflacionar una economía desde niveles altos de inflación poniendo metas de inflación estrictas? Bueno, el primer problema que tenés es que partís de un punto de baja credibilidad de la meta. ¿Por qué? Porque si pones niveles muy bajos de meta o viniendo de niveles de formación de precios altos, es difícil convencer a los agentes de que anclamos expectativas a esa meta de inflación. Pero hay un punto que también vale la pena separar, ¿no? Que es un poco los que abogan por igual la adopción de un esquema de esas características para desinflacionar, te dicen, bueno, pero no solo importa la credibilidad en sí de la meta, sino que vos también poniendo metas estrictas estás dando una señal de sesgo de política. ¿Qué es un punto? Es un punto. Y es un punto que se vio después cuando el banco central decidió relajar la meta el año pasado, ¿no? Con el anuncio, ese famoso anuncio del 28 de diciembre, que efectivamente hubo efectos en desanclaje nominal, por más que quizás a priori la meta era discutible por muchos observadores de la economía. Pero así todo, hubo una señal en términos del sesgo. Entonces ahí vale la pena quizás diferenciar un poquito esos dos elementos cuando uno piensa en el régimen de metas de inflación. No solo te importa que las metas sean creíbles, por eso eso funciona en economías nominalmente estabilizadas, pero a pesar de eso, si vos lo adoptás en puntos de baja credibilidad del nivel de meta, también te puede servir para dar una señal de sesgo de política. Muchos economistas te van a decir, bueno, mira, si vos no hubieses puesto metas estrictas, la inflación hubiese sido aún más alta. Ok, bueno, pero ojo, porque eso también te generó otros tipos de consecuencias en la dinámica macroeconómica. Porque si vos actuaste de manera consecuente, con una tasa alta, para llevar la nominalidad a esas metas de inflación, tuviste efectos de atraso cambiario que eventualmente te acentuaron el desequilibrio macroeconómico. Ustedes saben, y los oyentes mucho seguramente, no soy un macroeconomista ni mucho menos un experto en eso, pero leyendo discusiones en Twitter, por ejemplo, medio que todos acá estamos frecuentando, parece haber una discusión de alguna gente que defiende la política del central. Que se torna saber que si vos conoces los modelos relevantes o no, no si la política que estás haciendo, donde pareciera haber una idea, donde al final parece una discusión casi como de si me voy con mis convicciones intactas, y en realidad esto no funcionó por alguna causa externa, porque como que una idea de que la política monetaria tiene que funcionar en todos lados igual, y creo que Sturzegner lo dijo en algún momento explícitamente, ¿por qué acá es distinto? Y vos estás planteando, me parece, como otros colegas, que algunas economías tienen peculiaridades que uno no puede ignorar. ¿Es así? Bueno, en lo personal estoy convencido de que las economías tienen particularidades que tenés que interpretar para la implementación de su política. A ver, si uno piensa en nuestra economía, tiene un montón de características monetarias y macro, donde la implementación de ciertos regímenes va a estar condicionado. Quizás la experiencia que tuvo nuestra economía en estos años sobre la implementación de un régimen de metas de inflación es un ejemplo en ese sentido, claramente, ¿no? A ver, si uno piensa hacia atrás, argumentos que se escucharon frecuentemente en este entorno, es bueno, primero esos diagnósticos de si somos economistas de equilibrio parcial, economistas de equilibrio general, etc. Ahí creo que, expost, es claro que, digamos, hubo subestimaciones en términos de los pass-through, el traslado a precios de la devaluación en nuestra economía, que puede ser también pensado como un caso particular de esta cuestión del equilibrio, pensar como equilibrio general versus equilibrio parcial iba o no ser inflacionario los cambios de precios relativos. Un argumento que se daba es, bueno, el ajuste de precios relativos no va a ser inflacionario si vos pensás de una perspectiva de equilibrio general. Esto es un punto que discutió muy bien en su momento Martín Rapetti, me acuerdo, que hizo el contrapunto, de que si el argumento que se daba desde el Banco Central quizás era, bueno, si vos cambiás la estructura de precios relativos, pensás en términos del equilibrio general, eso, lo que gastás más en tarifas, gastás menos en otros bienes, entonces no tiene efectos inflacionarios. Bueno, Expost claramente, eso fue una subestimación de los efectos inflacionarios del reacomodamiento de precios relativos. Lo mismo con el traslado a precios de la devaluación, que quizás había argumentos que uno vio mucho en Twitter que decían, bueno, la deva ya está incorporada en la formación de precios en el tipo de cambio blue, entonces cuando se soltara el tipo de cambio no iba a haber repercusión, y efectivamente hubo un traslado a precios significativo durante aquel evento devaluatorio. Es decir, todos elementos que uno quizás en las formaciones de nuestra casa de estudios, que quizás tenemos a los grandes profesores de los efectos, de los estudios, de los procesos inflacionarios en la Argentina, entendemos que los reacomodamientos de precios relativos siempre se dan con la inflación hacia arriba. O la experiencia es eso. Pero vos lo que estás insinuando es que, en el fondo, los problemas de diagnóstico original fueron más un problema de exceso de dogma que otra cosa. Bueno, eso... A ver, es una discusión en nuestra disciplina. Bueno, hay una cuestión dogmática en la discusión. Sí, yo creo que siempre lo hay. Es decir, hay como una cuestión de que cada uno tiene su forma de pensar la economía. Ahora, algo que yo les digo siempre a mis alumnos en mi curso de dinero es que hay que estar bien abierto a pensar los problemas de distintos enfoques teóricos. O sea, ¿cuál es el objetivo que uno tiene que tener cuando estudia la disciplina? Llenar la mayor cantidad de anaqueles posibles de enfoques teóricos. No porque estés convencido de que todos funcionan para ser aplicados en cualquier momento, pero sí para entender cuándo te sirve aplicarlo y cuándo vos tenés los elementos para criticar el por qué un enfoque no te puede servir. Yo creo, si uno mira el anaquel de la discusión inflacionaria de la Argentina, es bien extenso aquel que nos decía de que es muy difícil desinflacionar y ajustar los precios relativos. Pero bueno, si eso uno lo puede llevar a que es una cuestión dogmática o no, bueno, creo que hay personas dogmáticas y personas que no son dogmáticas. No creo que sea una cuestión de la disciplina en sí. Pero sí hay una sociología de nuestra disciplina que quizás hay mucha cuestión de, si estás formado con un anaquel particular, subestimás quizás la forma de pensar de aquel otro que utilizó otros anaqueles. Y eso es una forma también de ser inmaduro en la forma de pensar los problemas económicos. A lo mejor el efecto de las décadas sin inflación de la convertibilidad hizo perder memoria inflacionaria más a ciertos economistas que a la sociedad. Bueno, pero, a ver, todos aquellos que estudiamos procesos monetarios, quizás no vivimos de lleno los procesos inflacionarios, pero los hemos estudiado. No, 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 no. Algunos padeciera que no lo estudiaron. Tal vez en algunas universidades hay cierta literatura que no se enseña. Bueno, eso puede ser. Sí, sí, que quizás haya alguna literatura que nos enseñe, o quizás porque también hay una cuestión de la sociología de ciertas prácticas adoptadas en ciertas casas de estudio donde está tomado como el deber ser del manejo de la política. Ahora, también hay una pregunta interesante para hacerse que es, ok, más allá de que uno piense o no los problemas monetarios de una u otra forma, también la cuestión es tomar nota expost de los eventos monetarios. Entonces, me parece que esta experiencia, pensando en términos de los estudiantes de economía, que es un poco a quien no quiere dirigir los mensajes, una recomendación que quedó clara de esta experiencia es, bueno, sigamos estudiando en profundidad nuestra historia inflacionaria y nuestra historia monetaria, porque quizás es la mejor mina para buscar las soluciones de nuestros problemas. Tal vez quienes vivimos los años de inflación, de hiper y después de los 90, reemplazaron la preocupación por la inflación por la desocupación en los 90, en el término de los 90, así 2001, y cuando volvió a reaparecer la inflación era como que alguien le agarra una vieja enfermedad que pensó que estaba vacunado, y no. Así que, y ahora se combina la vieja enfermedad y la nueva, la inflación y la desocupación, que antes, por lo menos en los 80 o en la hiper, inclusive había muchísima inflación, pero no había la desocupación con los regímenes que vinieron después en los fines de los 90, ¿no? Sí, pero más allá de si uno, a ver, piensa cuál es la razón que hay detrás de la adopción de uno u otro régimen en un contexto particular, ¿no? Quizás el punto más interesante para pensar es, bueno, a ver, una lectura que claramente sale de esta experiencia es convalidar nuevamente que desinflacionar ajustando precios relativos es un desafío de muy difícil alcance. Claro, claro. Bien, un corte rápido. Una quebrada. Un corte y una quebrada. Vamos con algunas publicidades de otros programas y ya estamos viniendo. Noticias de la UBA Inicio del espacio publicitario Noticias de la UBA ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades en CDC Los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA Con la conducción de Geraldine Murizasco Noticias de la UBA De lunes a viernes a las 8 por Radio UBA Media Pila El programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos Media Pila Segunda temporada El magazine que te acompaña De 16 a 17 En Radio UBA Tu palabra Tu palabra El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los trabajadores universitarios Tu palabra El punto de encuentro no docente en la radio Escuchalo Todos los jueves De 13 a 14 Con la conducción De Belén Luise Y Gabriela Bresan Fin del espacio publicitario Hoy me dijo El profesor López Si yo estaba esponsoreado Por la ropa que uso Lo bueno de que no haya cámaras en esta radio Es que puedo usarla esta ropa Si no, si sería una publicidad Que no estamos en tele Se ha cubierto Claro, claro Así que nada Estamos bien Estamos bien ¿Qué tienen de música Tan especial? Que hoy ya la vinieron Vinieron fogoneando Que había una sorpresa fuerte No, sorpresa no Conseguimos un tema especial Para poder Patrocinar Que nuestro invitado Pueda seguir hablando En la segunda parte ¿Qué sería lo que trajo? Profesor ¿O quiere que directamente Lo mandemos Y que la gente Le pegue un shock fuerte? Ah, como quiera Puede pasarlo Es básicamente Para incitar a nuestro invitado Que siga hablando Usted dice que lo vamos a arengar Y va a arrancar fuerte Por eso sí Ok, listo Ahí vamos Seguimos aquí En partida doble Está nuestro invitado Arriba Que siga Arriba Que siga el corso Ok Cantando el varón del tango Julio Sosa De la otra orilla De la orilla De la orilla que sigue en Moscú Moscú Que sigue en Moscú Exacto Estamos con Eduardo Y solo como pequeño chiste O anécdota De la peculia de la economía argentina Nuestros colegas de AGD Que son uno de los gremios universitarios El gremio más combativo De la UBA Mandó un mail Yo estoy en la lista de suscripción Diciendo Hemos perdido 40% De nuestro salario En dólares No creo que ningún gremio Digamos En otros países Haga esas cuentas ¿No? Digo Uno hace las cuentas En salario Ha habido una pérdida Real importante Pero Que Que un sindicato Haga una cuenta en dólares De su salario en dólares Muestra una cierta ¿No? Cosa extraña Nuestro Y una gran evolución Patrón de formación De precios ¿No? Y una gran evolución Porque hace décadas Ellos no veían los dólares No, claro Los rublos Este Bueno Aparte ¿Quién lo había visto? ¿Quién lo había visto? Rublos Podrían Ah, bueno Rublos Bueno Eduardo ¿Cómo hoy? ¿Y lo que sigue ahora? Bueno Lo que sigue es parte de la De la dinámica Hay que pasar el segundo semestre Claro La dinámica de ajuste De Del desequilibrio macroeconómico Que tenemos ¿No? Es un poco la transición Que sigue A Un Una tendencia más Equilibrada De las brechas Del resultado De cuenta corriente Y del Deficit fiscal O sea Pero Lo que viene también tiene que ver con Qué pasó Y lo que pasó fue Un Un salto del tipo de cambio Desde Abril En adelante Muy fuerte Y eso En la Argentina No es menor ¿Por qué? Porque como vos bien marcás El dólar es algo Sustancial En Parte muy importante De nuestra decisión De nuestras decisiones económicas Tanto de formación de precios Como de reservas de valor Etcétera Entonces un punto interesante Quizás para primero marcar Es Bueno Por qué pasó Lo que pasó Con el Con el Tipo de cambio Y eso tiene que ver También con Lo que habíamos marcado En su comienzo De que la Argentina Decidió transitar Desde la condición inicial De desequilibrios Que toma esta administración En adelante Con un régimen De Ajuste gradual El esquema De ajuste gradual Del déficit fiscal Que eso implicaba Necesariamente Tener Una demanda fuerte De los activos locales Porque necesitaba Financiar Esa transición ¿No? Entonces quizás Ahí hay un punto Que es que Una economía Con Atraso cambiario Y Con un ajuste gradual De sus esquemas De déficit Iba a ser Vulnerable A cambios En las decisiones De demanda De activos locales Y ese cambio pasó Y pasó En parte Por Algunos elementos externos ¿No? Que también se enfatizan Bueno, la suba De la tasa internacional Etcétera Pero desde mi punto de vista Tiene más que ver Con Cambios Con la dinámica De los fundamentales De nuestra economía Creo que hay una cuestión Más relevante En mirando nuestra macro Para entender Qué pasó con la demanda De activos locales Que hizo saltar El tipo de cambio Que Las cuestiones Externas Y ahí Creo que hay Dos puntos importantes A marcar Uno tiene que ver Con los efectos Del cambio De relajamiento Del sesgo De política monetaria A partir de Diciembre Del año pasado Que eso Un poco Viene de la mano De lo que yo Les marcaba Decir Bueno Cuando uno piensa En un régimen De meta de inflación Por más que vos Estés en un esquema Poco En un nivel poco creíble Del nivel de tu meta Porque estás tratando De poner una meta Muy estricta De niveles altos De inflación El anuncio Del relajamiento De esa meta Por más que sea Poco creíble Es una señal En términos de sesgo Quizás muchos Sobre todo Los inversores externos Pueden haber tomado Ese punto Ese quiebre Como un cambio En el sesgo Un relajamiento Del sesgo Desinflacionario De tu política Si te entiendo bien Tu argumento fue Las metas Quizás no deberíamos Haber adoptado Un régimen De meta de inflación Pero dado que ya lo Tienes adoptado Salirte de eso Era peor No sé si peor Pero digamos Tiene efectos Tiene efectos Y eso es un poco Se evidenció A partir del anuncio Del relajamiento De metas Del 28 de diciembre Uno ahí Ve un salto En la En la estructura Temporal de tasas Que te está reflejando Un aumento De las expectativas De inflación Y eso es claramente El quiebre Se vio ahí Ahora ¿Ese es el único factor? No También hay una cuestión De que La retracción De los flujos de capitales Dudas en términos Quizás de tu sesgo De política Y el hecho De que tus fundamentales Seguían Con una macroeconomía Muy desequilibrada Empieza a retraer La demanda De activos locales Una lección importante Para mí De este régimen Que enfatizo También mucho Es que Lo que era evidente Con un esquema Donde vos venías Con mucho exceso De liquidez anterior De la dominancia fiscal Del gobierno anterior Es que la estabilidad nominal Del sistema Dependía Muy fuertemente De la estabilidad De la demanda De activos locales Lo que nosotros vimos En abril Es las consecuencias De que se sacuda De la demanda De la demanda De levac Entonces la levac Sobre todo Los tenedores De levac Los tenedores externos De levac Sustituyeron Por activos externos Eso nos hizo saltar El tipo de cambio Y nos desancló Eso se retrae Más allá de que Más allá de que haya sido Una buena decisión También es cierto Que confirmó Las dudas Que la gente tenía Sobre Totalmente Sí A ver Básicamente Es como vos Venís con un plan De gradual Y si efectivamente Se convalidaron Esas dudas Y te cayó La demanda De activos Locales Necesitas Sostener Un financiamiento Para poder tener Una dinámica Más gradual O parte Seguir teniendo Una dinámica gradual Y no tener que hacer Un ajuste Desorganizado En parte El fondo Te ayuda A que el ajuste Que necesitas hacer De tu macro Sea más ordenado Entonces eso Ha sido una buena decisión Desde mi punto de vista Ahora Pareciera que no es suficiente ¿No? Te están pidiendo más Bueno El gobierno creo que esperaba Que la llegada Primero el anuncio Estabilizara Eso no pasó Luego la llegada De los dólares Estabilizara Tampoco pasó Entonces ¿Qué es lo que está esperando? Un punto O sea Que están esperando Justamente Para revertir La huida De activos locales O volver a generar Una cierta demanda De activos locales Perfecto Yo creo que A ver El Banco Central Tiene herramientas Como para Estabilizar En el corto plazo Temporalmente La dinámica Del tipo de cambio Se tiene elementos Para De hecho Se han implementado En estos días Un arsenal significativo De medidas Que tienden a Bueno A sacar liquidez Al mercado Etcétera Para mitigar El mismo El nivel de tasa Para que arbitren Los activos locales Sacarle presión Al tipo de cambio En el corto plazo Ahora Desde mi Interpretación Hay una cuestión Fundamental De la inestabilidad De la demanda De activos locales Que se va a mitigar Cuando efectivamente Empieces a ver Un ajuste De tus fundamentales Hacia una dinámica Más equilibrada Que lo vas a tener Efectivamente A ver Ya estás en ese proceso El salto Del tipo de cambio Va a implicar Un ajuste En tu déficit De cuenta corriente Sin lugar a dudas Y eso ya está en proceso ¿No? ¿Qué dinámica Va a tener? La típica dinámica Del ajuste De la cuenta corriente En economías Como la nuestra De nuestra región Que es un salto En el tipo de cambio El tipo de cambio Por arriba Como siempre Enfatiza Martín El tipo de cambio Por arriba Del nivel de precios Nivel de precios Por arriba De la dinámica De salarios Caída del salario real Caída del nivel De actividad Ajuste de la cuenta corriente Vía caída de importaciones Y esa dinámica Efectivamente La vamos a tener Ahora La pregunta De qué esperamos Hacia adelante Es Si bien el sesgo De lo que esperamos Hacia adelante Es bueno Si caída En el nivel de actividad Aceleración De la tasa de inflación Eso va a pasar Y una dinámica A que vaya cerrando Tus desequilibrios Macroeconómicos Ahora Va a alcanzar Este salto Del tipo de cambio Eso te lo va a ir Diciendo la dinámica Ahora el temor Creo que de muchos Macroeconomistas Que creo que Oscar Por ejemplo Comparte Es que probablemente Vos cierres De manera apreciable Tu déficit De cuenta corriente Por el nivel De actividad Fundamentalmente Y quizás te ayude Un poco Después de fin de año Algún repunte De exportaciones Agropecuarias Por mejor clima Etcétera Pero el problema Va a ser como cumplir La meta fiscal En un contexto Recesivo Que nos genera Una espiral Digamos Cumplir la meta fiscal En una situación Recesiva En medio De una campaña electoral Con lo cual El gobierno Tiene que tomar Decisiones Sí, sí, sí Ahí son decisiones Más de dominancia Política De la política Versus fiscal Versus Sí, sí Un gobierno Que parece No está claro Que parece Se está resistiendo A aumentar impuestos Que es lo que Creo que Por lo menos Oscar o yo Haría En todo caso Se está resistiendo Se está resistiendo A dejar de bajar Que es mucho peor Sí, está bien Bueno Sí Porque el horizonte futuro Es de reducción De impuestos Sí, sí O sea El año que viene Vamos a Querer cumplir Una meta fiscal Con rebajas De impuestos Provinciales Y nacionales Sí Y en medio Un contexto De bajo De escaso dinamismo Porque no esperamos El año que viene Un gran repunte De la economía Sí, los provinciales Yo creo que Los provinciales Tengo dudas ¿No es cierto? Porque no están Las metas del fondo Son metas No, no Pero firmaron El pacto fiscal Que el gobierno Quiere que mantengan No, no Está bien Pero también Están dejando Trascender Que quieren Transferir gastos A las provincias Entonces yo creo que El gobierno Me parece que es más Propenso a relajar Las metas Con las provincias Además por un problema De conflicto político Claro Que al no cumplir Gran nacional No sé Ahí hay una decisión Que tienen que tomar Pero Sí, sin lugar a dudas Va a ser un condicionante Clave De con qué holgura Puedas o no Llegar a las metas Cuál sea la dinámica De tu nivel de actividad Ahora Al respecto A mí me gusta Un punto Que marcó En este mismo programa En su momento Daniel Heyman Cuando decía Que Bueno Vos sos una economía Que está en transición A la búsqueda De un equilibrio Es decir Una estructura desequilibrada A la búsqueda De un equilibrio Y cómo es la gestión De la política económica En un contexto De esas características Bueno En un contexto De esas características Es el día a día Vas viendo Sobre la marcha Un poquito Cómo vas a calibrar Tu política económica Y hoy en día También en parte Por el hecho De que sos una macro En transición No podés tener muy bien claro Cuál va a ser La dinámica De tu nivel de actividad De hecho Piénsenlo de esta forma Si ustedes comparan Este shock de evaluatorio Con los últimos Dos shock de evaluatorios Anteriores Piensemos en el de Fábrega Y en el de Sturzenegger Y miremos Por ejemplo Qué pasó Con la cuenta corriente Nosotros ahora Tenemos que ajustar La cuenta corriente Qué pasó Con el ajuste De cuenta corriente En esos dos Bueno Fueron muy diferentes ¿Y por qué fueron muy diferentes? Porque estás En una transición De desequilibrio Donde no tenés Puntos de donde Comparar Una economía ya estabilizada Quizás la dinámica De un shock de evaluatorio Ya podemos saber Cuál va a ser Exposed Hoy No es muy comparable En el caso de Fábrega Te cayó casi un punto El déficit de cuenta corriente Un punto del pie Del déficit de cuenta corriente En el caso de Sturzenegger Muy poquitito Porque tenías reprimidas Importaciones Estabas liberalizando Liberalizabas paralelamente Entonces la dinámica De la cuenta corriente Con lo cual Hoy en día Tenés muchos factores distintos Jugando sobre la dinámica De tu cuenta corriente Que a priori Es muy difícil De estimar Los impactos Del nivel De actividad Pero claramente Va a tener Va a ser una variable Central En cuanto puedas Alcanzar De tus metas fiscales Totalmente Eduardo El manejo del día a día Requiere Mucho menos dogma Requiere una posición Más pragmática La idea de tener Conciencia Que estás en un blanco móvil Pero totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Necesitas Este equipo Es menos dogmático Que el anterior A ver Yo eso No Pareciera A priori No sabría A ver Creo que El equipo Que tenés hoy En las decisiones De política y económica Desde mi punto de vista Están bien a la altura De llevar adelante Esta situación Y tengo esperanzas De que efectivamente Logres una dinámica Hacia un mejor Equilibrio macroeconómico La cuestión acá También es que parece Haber un poquito Más de Atención A la necesidad De coordinar decisiones Si Totalmente Que antes estuvo Bastante ausente Esa señal Se dio Se dio esa señal Y también Uno mirando El pool De medidas En términos De cómo Se están atacando Las urgencias De corto plazo En la dinámica cambiaria También ahí Se ha tomado nota De los riesgos De la inestabilidad De la demanda De activos A ver Tenemos El tema De profesor López Que podemos pasar Un pedazo Nos quedan 8 minutos Porque es largo Y tenemos una agenda Muy corta Bueno ¿Ponemos el temita? El temita Y después Volvemos con lo que queda Lo pisamos por ahí Y ya vamos Sí Allí vamos Seguimos Este tema era Un bolero clásico Se llama Tres palabras Son tres palabras Tres palabras ¿Cuáles son? Por Fondo Monetario Internacional Son las tres palabras Tendremos que ver Pasar el de Debido a hija de rock and roll Fondo Monetario Internacional No me había acordado Eso Yo El tema lo tocaba Brad Meldao Un pianista Estadounidense Muy bueno Que le gusta versionar Rock Aunque bolero Se ha versionado El jazz Desde que Hay boleros Pero bueno En fin Tenemos dos minutitos más Despedimos a nuestro Invitado Invitándolo Valga la redundancia Para otro programa Y tenemos una agenda Tenemos una agenda Hiper corta Ya se lo digo Nos queda Dos minutos En 30 segundos La liquidamos La Universidad de Buenos Aires Tiene el agrado De invitarlos A la presentación De la unidad CEPAF Agente de Calificación de Riesgo Universidad Pública De análisis De instrumentos financieros Que se brindará En el Salón de Actos De la Bolsa de Comercio De Buenos Aires El día jueves 5 de julio Del 2018 A las 11 horas Si va a ir usted Profesor Se trángulo Ok Si Esto es en Sarmiento 299 Primer piso Y en el año En que se celebra La reforma universitaria La asociación De administradores Gubernamentales Se propone rendir Omenaje A las universidades públicas De todo el país Y a todos los egresados De las diversas facultades Que han aportado Y aportan Al desarrollo de la nación Tanto en el sector público Como en el sector privado A través de un ciclo de conferencias Como estamos aportando Nosotros cuatro Al desarrollo de la nación Desde aquí La primera conferencia Será el 5 de julio de 2018 A las 17.45 La reforma universitaria En la UBA 100 años de disertación A cargo del doctor José Luis Chiusti ¿Vio? Eso es en la facultad De ciencias económicas Facultad de ciencias económicas De la Universidad de Buenos Aires Junín y Córdoba Yo agregaría a la agenda Que el viernes El viernes 5 Uruguay-Francia A las 11 de la mañana Y a las 15 Brasil-Bélgica Dos partidos interesantes De cuarto de final del mundial Sí Sí Eduardo Eduardo ¿Cómo Para cerrar un poco el tema La ¿Hay alguna razón Para ser optimista Sobre Una Recuperación Digamos No rápida Pero que el año 2019 Haya un repunte Del nivel de actividad O uno debe esperar Consecuencias más largas No Yo creo que tenés margen Para que efectivamente Eso Eso suceda Digamos Creo que Tranquilamente Podés tener una Dinámica Donde vos logres Estabilizar La nominalidad De la economía Y Lograr Un reacomodamiento De tus precios relativos Que te permitan Reajustar Tu macro Un menor Deficio de cuenta corriente Un cumplimiento De los objetivos fiscales Que te permitan Ordenar tu macroeconomía Mejor Y efectivamente Empezar a tener Una recuperación Hacia el año que viene Fines de este año Totalmente Bueno Ojalá sea así Sí, claro Estimados Gracias Eduardo No, por favor Gracias a ustedes Por la invitación Gracias Lo volveremos a invitar Seguramente Por supuesto Todo esto fue partida doble Los volvemos A encontrar El martes que viene A las 20 horas Por Radio UBA Gracias Chau 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 Chau